¡Oh, Gadget! ¡Oh, Gadget! ¡Oh, Gadget! ¡Oh, Gadget! ¡Oh, Gadget! Y la pareja de esposos quedó en casa diciendo, no, no te lo lleves, no te lo lleves. Entonces, es bastante emotivo. Así que, básicamente, ese es el entorno del juego. Es muy bueno y vale la pena, chicos. Y ahora que está gratis, de verdad, aprovechenlo y deben tenerlo en su biblioteca. Y si de pronto ustedes le están generando un poco como de controversia, ¿no? Que yo quiero tener todo en Steam. ¡Ah, muchachos! Al fin y al cabo, eso está gratis, barco. Entonces, aprovechenlo. Ese fue el primero de los juegos del equipo de 11-Bit Studio. Ahora vamos con un segundo que es del 2018. Es un juego bastante fresco y espero, pues, que les guste. Se trata de nada más y nada menos que de Moonlighter. Normalmente, nosotros, los RPGs de vista cenital, que son de este tipo, estábamos acostumbrados era a manejar a los personajes, a ir a las mazmorras, a derrotar enemigos y demás. Pero no, en este tipo de juego, nosotros somos el de la tienda, el que está detrás del mostrador, el que vende los objetos. Entonces, nuestra función con él es simplemente ir a las mazmorras, conseguir ítems, conseguir cosas para poder vendérselas a los héroes, que son los que van a lidiar las batallas. Pero, de verdad, el verdadero héroe es el que está detrás del mostrador, el que siempre tiene el mejor equipo, el que te va a dar las pociones, el que te va a dar la última espada. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy buena. Obviamente, vas a ser parte de un pueblo, así como lo estamos viendo en pantalla. Entonces, vamos a tener compañeros, vamos a tener compañeras, nos vamos a hacer amigos, traeamos cosas y, como pueden ver, poco a poco vamos a ir mejorando nuestra tienda. Entonces, el personaje es bastante sencillo en sí, las mecánicas del juego, pero a la larga es muy entretenido, porque tú mismo vas a llevar tu tienda, tú mismo vas a colocar tus precios y vas a comenzar a vender cada una de las cosas que tenemos ahí. Entonces, Moonlighter es una muy buena opción para que ustedes se den una revisadita. Tiene una historia bastante sencilla detrás, que no voy a entrar en detalles, pero ahí están viendo en pantalla cómo está en su tienda, cómo la va cuidando. Ahí van llegando los aventureros y van comprando las cosas. Tú las pones, los ítems, sobre la mesa y les colocas un precio. Vendes, recuperas, puedes ir a comprar otras cosas, craftear y demás. Así que, bueno, chicos, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Recuerden, ambos juegos están en la Epic Store. Si no tienen la Epic Store todavía instalada, se las recomiendo. Así que, chequenlo, por favor. Y, pues, bueno, no siendo más por el momento, solamente queda pedirles que si les gustó el contenido que les traje el día de hoy, se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan nada del contenido. Y recuerden que aquí estamos subiendo absolutamente de todo. Subimos noticias, cositas curiosas y demás. Así que, mis muchachos, no siendo más por el momento, este pechito se despide. Nos vemos en una próxima ocasión, chicos. Que Dios los bendiga y chao, chao. ¡Suscríbete al canal!